Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio social con el tema La Independencia. El día de ayer estuvimos copiando el glosario de las palabras claves y ustedes hicieron tres oraciones junto con esas palabras. También les di una breve reseña de qué había sido la Independencia de 1821, que en realidad fue sólo un anexamiento para la República Mexicana. El día de hoy tomaremos los tres movimientos más principales que llevaron a la Independencia, no sólo en Europa, sino en otros países como Centroamérica y como América Latina. Así que comenzamos. Bueno chicos, nos vamos a ubicar en la página 155 de nuestro libro y la vamos a subrayar. Recuerden que a veces los textos históricos son un poquito complejos, por lo tanto he preparado para ustedes otro resumen que es un poquito más breve y nos va a ayudar a comprender un poquito más la historia. Para mientras, vamos a repasar y vamos a subrayar. La Independencia y los antecedentes más importantes es que muchos de los pensadores en Europa y América discutían de las ideas de libertad. Eso llevó a las 13 colonias inglesas en Norteamérica a declarar su independencia y convertirse en una nación nueva. También provocó la Revolución Francesa en 1789. Vamos a subrayar desde los inicios hasta 1789, donde los franceses se rebelaron contra el autoritarismo del rey. Aquí nos habla de la rebelión o de la independencia de Estados Unidos en el primer párrafo, donde no lo conocemos como Estados Unidos, sino que lo conocemos como las 13 colonias inglesas. Luego nos sigue hablando de la siguiente independencia. Dice, ve, mucho después Napoleón llegó a España y aprovechó las peleas entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono español para invadir España. Aquí nos habla de la invasión que fue por el emperador Napoleón Bonaparte a España, ¿verdad? Entonces, él nos dice que habían disputas entre los herederos y él aprovechó para invadir España. Vamos a subrayar entonces hasta la invasión de España. Dice, los citó a un castillo de Francia y los apresó. En lugar de ellos, nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España. Los españoles no aceptaron ese cambio y se rebelaron. Eso ocasionó que el ejército francés ocupara España. Luego, seguimos, debido a la ocupación francesa, representantes de las distintas regiones de España, incluyendo las colonias, se reunieron en la ciudad de Cádiz y redactaron la constitución donde resumieron las ideas de libertad de la época. Entonces, vamos a subrayar esto porque aquí nos da la primera resolución de la independencia en el lado de Europa y vamos a decir que desde el inicio de este párrafo hasta la época, vamos a subrayar que es lo más importante. El representante de Guatemala en Cádiz fue Antonio Larrazábal. La constitución de Cádiz fue proclamada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por lo que es llamada la Pepa. Vamos a subrayar desde cuándo fue la constitución de Cádiz proclamada hasta su subtítulo que le han dado comúnmente. Hasta América llegaron las noticias de lo sucedido y se propagaron las ideas de constitución, lo que dio origen a las guerras de independencia. Esto ya es la tercera fase que sería con las independencias de América. Dice, Guatemala habría problemas económicos. Dice, por la época de recaudación fiscal y de los excesivos gastos de traslado de la ciudad de Guatemala. Aquí nos remonta a lo que ya hemos visto sobre la colonia, que se recuerdan que había habido un terremoto y la última mudanza que hubo de la ciudad de Guatemala que los dejó con mucha recaudación fiscal y ellos tenían que pagar más tributos todavía. Además, España estaba en guerra con Inglaterra y Francia, por lo que interrumpió el comercio y provocó que la corona aumentara más los impuestos. Los habitantes de las colonias estaban muy molestos porque cada vez podían comerciar menos y pagaban más por los productos. Las mercancías se volvían más caras por los altos impuestos. Entonces vamos a subrayar cuál fue el motivo de la rebelión que tuvo en Guatemala, que fueron los impuestos. Vamos a subrayar desde los habitantes hasta los impuestos. El hermano de Napoleón no estuvo mucho tiempo como rey. Cuando Francia y Napoleón perdieron la guerra contra sus vecinos, José Bonaparte tuvo que salir de España. El rey regresó, pero no le agradaron las ideas de libertad de la constitución de Cádiz. Por eso decidió no ponerlas en práctica. Eso enojó mucho a los habitantes de las colonias. Vamos a subrayar desde el regreso del rey hasta el final. Acá no se entiende mucho, aunque yo estuve explicando, pero vamos a verlo de una forma un poquito más visual y resumida para tener un poquito más de contexto de qué es lo que pasa. Ahora, dice, en el resumen que vamos a colocar en nuestro cuaderno, dice la independencia de Estados Unidos, que es la primera que nos menciona, nos lo menciona como las trece colonias inglesas. Así se llamaba antes Estados Unidos, las trece colonias inglesas. Ahora, ¿cómo sabemos reconocer el periodo que tiene Estados Unidos como trece colonias? Está acá, miren, en la bandera. Esta no es la bandera que conocemos nosotros, sino que solo tiene trece estrellas, que eran las trece colonias inglesas. ¿Por qué le decían las trece colonias inglesas? Porque Estados Unidos era parte de Gran Bretaña, no era un país independiente, sino que ellas eran una colonia de Gran Bretaña. Entonces dice, ve, la independencia de Estados Unidos se llamaban las trece colonias inglesas. En 1775 a 1783 se formó Estados Unidos de América. Vamos a colocar las fechas 1775 a 1783. Ahora, esto solo lo estamos tomando de referencia. ¿Por qué lo estamos tomando de referencia? Porque después nos va a servir para ir viendo todos los sucesos del por qué llegaron la rebelión a Guatemala o la independencia. Entonces, solo va a ser para que usos de explicación. Luego, de las trece colonias y de este tiempo, ya lo conocemos como los Estados Unidos de América. ¿Verdad? El nombre que le conocemos ahora normal, Estados Unidos de América. Luego vamos a pasar a la segunda independencia que nos habla, que fue cuando Napoleón Bonaparte invadió a España. Estaban los reyes peleando y Napoleón invadió a España y puso a su hermano. Para esta lucha, España recibió ayuda de Gran Bretaña y de Francia. Entonces, vamos a decir que la independencia de España empezó con la invasión de Napoleón y las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas duraron varios años. Las guerras napoleónicas se les dicen porque fueron liberadas por Napoleón Bonaparte. Napoleónicas. Las guerras napoleónicas en España, sus aliados eran Reino Unido y Portugal. Aquí está la bandera del Reino Unido. Entonces, las guerras napoleónicas se dieron en 1808 a 1814. Vean cómo ya nos vamos acercando un poco a las independencias de América. En 1808 y 1814 se dieron todas las guerras napoleónicas y estuvo metido muchos de los países europeos. Ahora ya nos vamos con esta imagen icónica que es la que todos conocemos, que es nuestra acta de independencia. ¿Verdad? Donde están las 21 firmas. ¿Verdad? Y esta imagen también la vemos en los billetes de A20. En la parte de atrás está la firma de la independencia. Entonces dice, independencia de Guatemala. Dice, los problemas económicos de los impuestos del comercio provocaron que los criollos y los nobles se revelaran ante España, que éramos nosotros partes de España. Entonces firmaron el acta de independencia en 1821. Ya vieron cómo sí nos vamos acercando. El acta de independencia de Guatemala se originó por las guerras napoleónicas. Como España estaba en guerra y pedían y pedían dinero desde las Américas, entonces Guatemala se revela después de las guerras napoleónicas en 1821. Así es como tenemos nosotros nuestra acta de independencia en 1821. Pero nosotros no nos independizamos totalmente. Fue solo la independencia de España. O sea, solo dejamos de pertenecer a España porque después nos anexamos a México. Entonces realmente nuestra independencia como país no fue en 1821, sino en 1821 dejamos de pertenecer a España. Entonces el día de mañana continuaremos viendo un poco más de la historia que es muy, muy, muy interesante. Entonces por favor estén atentos, subrayemos la página.